para Chivas si será importante el clásico del próximo domingo ante las Águilas de la América el cual se disputará en el Cotton Bowl de la ciudad de Dallas en los Estados Unidos este encuentro a motivo de la fecha FIFA que se disputará entre rojiblancos y azul cremas para aprovechar la pausa en la Liga MX la oportunidad para los futbolistas que no son titulares y que quieren entrar en el gusto del técnico Víctor Manuel Bucetich tendrán en esta una posibilidad de competir para ganarse la confianza de la estratega y ganarse su puesto como titulares en el equipo rojiblanco uno de los que así entró por esta vía al cuadro titular en el arranque del torneo fue Carlos Cisneros el Charal marcó dos goles del último partido amistoso de pretemporada ante los tuzos de Pachuca el técnico Víctor Manuel Bucetich le tomó confianza y este se afianzó en el equipo tapatío hoy por hoy el Charal es uno de los referentes al ataque pues suma dos asistencias y cinco centros acertados en lo que va de la campaña esto dijo Carlos Cisneros en relación a este compromiso ante las águilas y claro que hay mucho un juego por ahí se puede ganar la titularidad para el partido para la liga es un clásico yo creo que la gente no lo ve como amistoso quiere que gane su equipo y de igual manera nosotros vamos a tratar de hacer un buen partido mejorar los errores que se han estado cometiendo en partidos anteriores y lo vamos a tomar como como un partido oficial y muy importante Carlos Cisneros recordó el calvario que significó para él los últimos cuatro años para volver a pelear en Chivas por un lugar sufrió una fractura por estrés en la tibia izquierda que posteriormente se convirtió en un tumor benigno esto le llevó diez meses de recuperación hoy con el paso del tiempo reconoce que pensó en retirarse de las canchas y José María muy muy difícil es un bastante tiempo que que sufrí que le batallé con la lesión yo creo que fueron aproximadamente cuatro años yo creo casi y te digo sí muy difícil pero creo que que es algo que también me me sirvió me sirvió mucho para trabajar este la mente mi físico que también mejoré entonces por algo pasan las cosas y también estoy y agradezco que haya pasado eso porque si no no fuera el el jugador y la persona que soy ahorita te pasó en algún momento el retiro por la cabeza Charlie quizás sí algún día lo pensé pero igual llegué a pensar cómo iba a ser mi vida sin jugar fútbol y pues no no me veía ahí entonces creo que es algo que que también me motivó Chivas cierra su preparación este jueves para viajar a Dallas el viernes y posteriormente pensar en el compromiso ante el conjunto de las águilas tendrán una práctica más el sábado en el Cotton Bowl y todos los nuevos el buen